Muchos de ustedes deben haber escuchado un creciente malestar y un incremento de hostilidades a la Iglesia Católica en Canadá por algo que tiene que ver con los nativoamericanos en Canadá. Ya se han quemado o atacado 12 iglesias en Canadá, especialmente en territorios que son nativoamericanos. Y para que entendamos la situación, quiero poner las cosas en contexto. ¿Qué sucede? En 1876, Canadá, que tiene una historia muy complicada, porque recuerden ustedes que fue una colonia inglesa, tuvo varias guerras con los franceses. Buena parte del oeste de Canadá es francófono, no toda la zona se conoce como el Quebec. Y hay ciertas tensiones al interior, pero en general Canadá es una nación que se entiende como parte del Commonwealth. Y por eso la reina británica es supuestamente la autoridad suprema, no lo es en la práctica, lo es el primer ministro, pero legalmente es reconocida también como reina y está en la moneda, en el dólar canadiense. En esta historia complicada, en ese estilo muy británico, un primer ministro, Alexander Mackenzie, aplicó una ley que era una ley de India, digamos así, canadiense, que básicamente consistía en lo siguiente. Los nativoamericanos, que estaban principalmente, estaban en todo Canadá, pero principalmente en la zona del centro de lo que hoy son las montañas y del oeste de Canadá. Pero que todos los nativos americanos tenían que ser desnativizados, digamos así, y tenían que ser occidentalizados. Entonces, dentro de un gran número de medidas, medidas que eran completamente abusivas, no hay lugar a dudas. Era una época en la que se pensaba que el ser nativo era contrario, era atrasado comparado con el mundo occidental, y esta no era una visión que venía de la iglesia católica o de las iglesias evangélicas. Era una visión que venía del iluminismo racionalista europeo, que influyó mucho en Francia e Inglaterra, y que terminó en Canadá, con más violencia que en Estados Unidos. Entonces, decidieron que todos los niños nativoamericanos tenían en adelante que pasar por unas escuelas laborales y unas escuelas de entrenamiento. Entonces, escuelas dedicadas a ellos a básicamente hacerles perder su idioma, hacerles perder sus costumbres, su cultura. Y se crearon, con el paso del tiempo, unas 130 de estas escuelas. Ahora, muchas de ellas terminaron siendo escuelas internados. ¿Por qué? Porque deliberadamente el gobierno canadiense, y todo esto fue decisión del gobierno canadiense, el gobierno canadiense decidió que estas escuelas estuvieran físicamente lejos de donde estaban las reservaciones indígenas que habían sido creadas por Canadá, como en Estados Unidos. O sea, básicamente arrinconar a los nativoamericanos en unas reservaciones. Entonces, la consecuencia es que muchas de estas escuelas terminaron siendo internados. Obviamente, como el gobierno canadiense no tenía manos de obra, le pidió ayuda a todas las denominaciones cristianas. Y la que tenía el número más alto, digamos, de religiosos y religiosas, fueron las distintas congregaciones católicas. No las diócesis, pero distintas congregaciones católicas. Y de esta manera, el 60% de estas 130 escuelas terminaron siendo administradas por las, por congregaciones católicas, escuelas de varones, escuelas de mujeres. En estas escuelas, ciertamente había el prejuicio de que cualquier cosa que venía con los nativos americanos era inculto, retrógrado. Y estas congregaciones religiosas contribuyeron con este sistema porque era la forma de pensar dominante en la época. Y contribuyeron con este proceso que fue definitivamente abusivo. Ahora, al mismo tiempo que utilizaban un sistema extremamente severo y que no es porque eran religiosos, no es porque eran cristianos, no es porque eran católicos, sino porque era la forma de educar en los internados. Es decir, esa severidad donde te castigaban, te daban golpes, no, en este... Es una realidad de los internados, incluso los más prestigiosos de las familias con mucho dinero que enviaban a grandes internados, no, y muchos internados famosos. A esto se sumó, digamos, un auténtico abuso cultural. Estas personas fueron privadas del contacto frecuente con los padres, no. Esa experiencia fue extremamente traumática, no ver a tu papá y a tu mamá. Se les enseñaron tareas y menesteres y el lenguaje que de alguna manera los sacó, los desenraizó de su entorno, no. Y obviamente existían estas golpizas que eran tradicionales, no. Hoy en día cualquier persona mayor, no necesita haber sido en 1876 cuando se crearon estas escuelas, sabe, como sé yo, que en la escuela te dan a palazos y ni siquiera era un internado donde yo iba, ¿no? Y era parte del deporte, digamos así, entre comillas. Hoy en día un profesor toca a un muchacho y llaman a los padres y llaman a la policía, ¿no? Entonces esas cosas han cambiado y me parece bien que hayan cambiado, obviamente, ¿no? Pero hay que entender el contexto cultural de esa época. Estas congregaciones religiosas, muchas de ellas realmente hicieron lo que pudieron, ¿no? Hubo escuelas católicas que entraron en el sistema de abuso, de pegarle a la gente, etcétera, pero las escuelas católicas hicieron lo que pudieron. ¿Formaron parte de este sistema que hoy en día rechazamos? Sí, al 60%, ¿no? Y al mismo tiempo contribuyeron a este enorme problema social que se generó, ¿no? Porque estos nativos que se educaron en estas escuelas, ¿no? Incluyendo escuelas católicas, ya no querían insertarse en sus tribus, digamos, ¿no? En sus propias naciones, ¿no? Que es el nombre con el que se conoce lo que, digamos, de forma mal llamada decimos tribus, ¿no? Entonces distintos grupos étnicos con los que se identificaban, ¿no? Pero a pesar de que tenían alguna práctica de trabajo, la mayoría de estas escuelas eran escuelas técnicas, el racismo que había igual los marginaba en la sociedad. Entonces la consecuencia fue estados, digamos, de estrés postraumático, PTSD, digamos, de parte de los nativos, alcoholismo, depresión, suicidio, fue una catástrofe, ¿no? Entonces, cuando pasa el tiempo, finalmente comienza las, comienza, digamos, el reconocimiento de esta realidad, ¿no? De hecho, en los, a los finales de los 80 y de 1990, varias comunidades religiosas proclamaron las primeras disculpas, ¿no? Este era un sistema estatal, pero fueron las organizaciones católicas las primeras en expresar su arrepentimiento y pedir perdón por las escuelas residenciales, ¿no? Pero el gobierno actuó recién en junio del 2008, o sea, mucho después, cuando el primer ministro presentó su primera disculpa pública de parte del gobierno de Canadá, este, y por las distintas entidades del gobierno, porque hubo un ministerio de los indios, así se llamaba, Indian Ministry Affairs, ¿no? Indian Affairs Ministry, y en esa ocasión, en junio, se creó una comisión de la verdad y la reconciliación, ¿no? Y que se puso a investigar qué había pasado con todas estas escuelas, ¿no? Y todavía existían sobrevivientes de estas escuelas, porque estas escuelas duraron hasta los 60, los 70, la última se cerró en los 90, ¿no? Y logró recopilar más de 7.000 declaraciones de sobrevivientes de estas escuelas residenciales, ¿no? Y se realizaron un... se realizó un número alto de eventos a nivel local, a nivel de las distintas regiones de Canadá, ¿no? Y entre el 2008 y el 2013, se realizaron 7 eventos nacionales, ¿no? Que conmemoraron a las víctimas, a los sobrevivientes y a los muertos, y el 2015, esta comisión que estuvo investigando, como saben ustedes, como les decía a ustedes, desde el 2008, ¿no? El 2015, concluyó con el establecimiento de un centro nacional para la verdad y la reconciliación, donde se mantiene la memoria viva de todos estos nativos que han... que fueron víctimas de todo este proceso, ¿no? Y se publicó una cantidad importante de volúmenes para recoger todos estos testimonios, ¿no? Con fotografías y funciona como un centro que sigue recibiendo denuncias, pero también como un centro que es una biblioteca-museo que recoge todos estos fenómenos, ¿no? El... a medida que esta dinámica fue creciendo, la culpabilidad, o sea, el hecho de echarle la culpa a la iglesia también fue creciendo, ¿no? Obviamente la comisión de la verdad y la reconciliación declaró que esto había sido un genocidio cultural, ¿no? Y... Muchos movimientos, especialmente seculares, comenzaron a atacar a la iglesia. En varias comisiones... varias diócesis pidieron perdón, ¿no? Y un par de años atrás el primer ministro Trudeau le pidió al Papa públicamente que se disculpara por esto, ¿no? Pero el Papa no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido en el 2021? O sea, este es un proceso largo, no es que aquí acaba de aparecer algo, ¿no? Es que algunos... algunos cementerios aledaños a estas... a estas escuelas abandonadas se descubrieron y hasta el momento de este... de este punto de vista se han encontrado un poco más de mil cadáveres, ¿no? Y, obviamente, esto ha vuelto a explotar en las demandas, en la acusación contra la iglesia y en las pedidos... en las exigencias de pedidos de perdón del Papa. Entonces, aquí hay que desempaquetar, digamos, y distinguir unas cosas de las otras, ¿no? ¿La iglesia estuvo involucrada? Sí, pero este proyecto fue un proyecto estatal. Entonces, ¿qué Trudeau le pida al Papa que se disculpe? O sea, el Papa no tuvo nada que ver nunca. Ningún Papa supo siquiera de lo que estaba pasando en Canadá en estas escuelas. Así como el Papa hoy en día no sabe, pues, lo que la tal congregación religiosa está haciendo en algún país de África, cumpliendo con su carisma de educación. Y probablemente está utilizando una tecnología educativa que en 100 años va a ser completamente desacreditada y probablemente todo el mundo, incluyendo las escuelas católicas, tengan que pedir perdón que se pongan alumnos en aulas, ¿no? Cuando la educación se transforme completamente. Entonces, en primer lugar, hay esta soberbia cultural de creer que uno desde el hoy puede juzgar el pasado. Porque muchos de los abusos de los que se habla fueron reales, pero formaban parte de la cultura, de toda la cultura occidental. Y era un vicio del racionalismo. Entonces, lo que se quiere hacer es convertir la participación de la iglesia en este proyecto que en muchos aspectos fue desafortunada en el nuevo escándalo sexual de Canadá, ¿no? Y ya hay algunas instituciones que están tratando de hacer lo mismo en los Estados Unidos con las escuelas que tuvieron los católicos entre los nativos americanos, ¿no? Y algo de eso va a salir, pero no hubo nada parecido a lo que ha pasado en Canadá, ¿no? Y hoy en día, los nativos americanos rezan y aceptan y aprecian las escuelas católicas que todavía existen hoy en los Estados Unidos dedicadas a los nativos, lo que se llaman Indian Schools, ¿no? O sea, colegios de indios. Yo sé que decir indios es errado y políticamente incorrecto, pero así se llaman. Se llaman Indian Schools, ¿no? Y en Canadá hay las personas que están genuinamente afligidas y ya varios obispos han pedido perdón de nuevo y hay unas diócesis que se comprometieron a levantar 25 millones de dólares canadienses, es un poco menos que dólares norteamericanos, 25 millones de dólares canadienses para ayudar a los sobrevivientes de estas escuelas. Y ese levantamiento de fondos ha ido fatal, o sea, no ha funcionado, han levantado menos de un millón de dólares, ¿no? Y entonces existen quienes se están presionando, ¿por qué? Porque quieren dinero, ¿no? Y las diócesis prácticamente no tuvieron nada que ver, fueron congregaciones religiosas. Obviamente estas escuelas estuvieron en un territorio diocesano, ¿no? Y muchos de los obispos, especialmente aquellos que tenían más escuelas, pidieron, han pedido perdón. Pero la razón por la cual los activistas y el mismo Trudeau quieren que el Papa pida perdón, es básicamente porque eso les daría una base legal para meterle juicio a la iglesia de hoy, que no tiene nada que ver con esas escuelas, y dejarlas completamente desnudas financieramente para que hoy se reparta la plata fundamentalmente entre los abogados. Porque esa es la verdad. O sea, normalmente los abogados que defienden a estas comunidades étnicas, etc., normalmente reparten 60, 40 o 70, 30 con la parte del león para los abogados. Es lo mismo que ha pasado con los pagos de los abusos a personas. Si ustedes ven lo que realmente han recibido personas con los grandes grupos de abogados como Anderson, Garavedian, es que estos abogados se han vuelto multimillonarios, ¿no? Entonces, lo que se está tratando aquí es de crear una situación exactamente igual a la de los abusos sexuales, y es exactamente distinta. No tiene nada que ver con el tema de los abusos sexuales. Aquí se quiere satanizar a toda la iglesia canadiense, e incluso al Papa. Y el Papa Francisco, porque tiene esta gran sensibilidad, mencionó largamente la tragedia, expresó su compasión respecto a esta situación en un ángelus, y al día siguiente ya estaban todos los llorones profesionales diciendo que esto no era suficiente. Y cuando hablo de los llorones profesionales, hermanos, no estoy hablando de los nativos americanos. Entre los nativos americanos hay una proporción muy importante que son católicos y que se han quejado de la quema de 12 iglesias, frente a las cuales el ministro Trudeau ha dicho que es muy penoso. Han quemado 12 iglesias. O sea, eso no sucede desde la Guerra Civil Española. Entonces, y probablemente van a seguir quemando más y destruyendo más iglesias. Y esos no son los nativos que dicen que nosotros, los que somos católicos, no queremos nuestras iglesias quemadas. Entonces, están haciendo esta presión porque tienen este primer objetivo, el dinero, y el segundo objetivo es el desprestigio completo de la Iglesia Católica. Que la Iglesia Católica esté íntimamente relacionada con un proyecto que ellos no iniciaron y que con todos los errores que se cometieron, estas congregaciones religiosas aceptaron de buena fe. Porque en el proceso, hermanos, el presupuesto que el gobierno dedicó a estas escuelas fue minúsculo. Y efectivamente, había hambre en estas escuelas. Y muchas personas murieron de enfermedad, de mala nutrición, de virus que no podían resistir porque no estaban preparados inmunológicamente. Y en consecuencia, muchas de estas personas, incluyendo religiosos que enseñaban, incluyendo profesores que enseñaban, fueron enterrados en un lugar aledaño, en el terreno que tenían, porque era la práctica habitual a la gente no se la mandaban en los cementerios. Entonces, ustedes dicen, pero han encontrado mil cadáveres, mil cadáveres, nadie sabe de qué. O sea, se sabe que varios son de niños, pero varios de adultos. y nadie sabe de qué murieron esos niños. Ustedes están pensando que en el siglo XIX se moría un niño en medio del verano y a ese niño lo iban a poder mandar en una carreta de vuelta a su trigo. No, se enterraban donde morían. Entonces, que alguno de esos niños pueden haber muerto por causa del abuso, perfecto, es muy posible. Y si la medicina forense hoy en día puede con restos humanos de décadas reconocer cuál es su muerte y cuál fue la causa de su muerte, perfecto, adelante. Pero decir, hemos encontrado mil personas y ahora, claro, todo el mundo se ha puesto a buscar en los terrenos aledaños a estas 160 escuelas. ¿No? ¿Y qué es lo que va a suceder? Van a encontrar más muertos y eso significa poco. ¿No? Eso significa muy poco. No digo nada, pero significa muy poco. Pero va a ser utilizado para incrementar esta presión. El Papa, el Papa Francisco ya le ha dado cita a varios líderes indígenas y los va a recibir en el Vaticano en diciembre. Ahí veremos si es que el Papa efectivamente decide pedir perdón. ¿No? Pero lo que les puedo decir es que con todos los horrores que acontecieron en esa época, de los cuales la Iglesia Católica no fue la única responsable y en muchos casos, como digo, tiene que ver con ocasiones de muerte que están relacionadas con la salud de entonces, con las rigideces escolares de entonces que eran compartidas por toda la cultura y están queriendo una vez más desfalcarla económicamente por los buitres que quieren el dinero y desprestigiarla para que carezca de credibilidad para denunciar todos los horrores que están aconteciendo actualmente a nivel cultural en Canadá. Que tengas un buen día.